A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya sé, vos necesitás un poquito de magia. No, 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 magia no, por favor. Pero ¿qué hay de malo con la magia? Estamos felices presentando al flautista de Hamelin en el Paseo a la Plaza, en la Sala Picasso, todos los días de vacaciones a las 5 de la tarde. El flautista de Hamelin con un elenco maravilloso, es una aventura sumamente divertida, con personajes espectaculares, es un musical, por lo tanto hay mucha música, muchas canciones y es realmente muy dinámico, es para toda la familia, es para nenes a partir de los 3 años ya perfectamente pueden venir y hasta los 10 te diría, nenas, varones, porque son personajes, ya te digo, de una gran aventura, entonces hay escenas de acción, hay escenas de romanticismo, hay escenas de comicidad. Es que no sé si hay magia, no creo que la magia exista. Pero linda, hay magia si vos creés adentro tuyo, porque la magia está en vos. Lo que ocurre es que en el pueblo de Hamelin acontece algo que los alborota un poco y que los quita un poquito de la rutina, es un pueblo súper rutinario y digamos casi contracturado y cuando sucede esto, que se llena de ratones, se empieza a alborotar y el gobernador realmente no sabe cómo resolverlo, el pueblo comienza a quejarse y a pedir una solución y en definitiva aparece mágicamente el flautista y es quien trae al pueblo la solución de sacar los ratones, porque con su flauta y con su voz es que los conquista y se los va llevando y ellos los siguen. Y más allá de eso, y lo más importante, es que conquista a la mujer más linda del pueblo y el premio por haber logrado sacar los ratones del pueblo justamente es que él puede tener una casa en el pueblo, un carruaje, una bolsa de monedas de oro y se queda con su amor. Magia, el mundo tiene magia, es algo que contagia emoción, magia, las cosas tienen magia. Yo soy amiga de Linda, Linda es la más linda del pueblo, y de Connie, somos tres amigas, que bueno, estamos ya como les contaba antes, en un pueblo rutinario, siempre lavando la ropa, apenas mirando si hay sol o no hay sol y de golpe, yo en realidad en el fondo estoy enamorada del gobernador. Entonces el gobernador parece ser que está enamorado de mí también, pero no lo demuestra mucho. Entonces yo toda la hora estoy detrás de él a ver si logro que me bese.